El arte de recibir, no fuerces el universo, sólo pide lo que quieras. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Explorando el arte de recibir, una guía conmovedora que revela el secreto para atraer las riquezas de la vida con gracia y facilidad. Este libro es una suave invitación a descubrir una forma más armoniosa de lograr tus deseos, una en la que el universo se convierte en tu aliado, guiándote y regalándote la abundancia que buscas. Con una voz amigable y alentadora, el autor lo guía a través del proceso transformador de sintonizarse con el arte de recibir, haciendo que el viaje no sólo sea esclarecedor sino también agradable. En esencia, el arte de recibir defiende el poder de la apertura, la gratitud y la alineación. Derriba el mito de que el trabajo duro y el esfuerzo incansable son los únicos caminos hacia el éxito y, en cambio, ofrece una perspectiva refrescante sobre cómo un estado de receptividad puede atraer tus deseos más profundos a tu vida. El libro está bellamente estructurado y cada capítulo está dedicado a revelar un aspecto clave del proceso de recepción, desde establecer intenciones claras y cultivar una mentalidad de abundancia hasta superar bloqueos internos y sintonizarnos con los signos sutiles del universo. El autor enfatiza la importancia de la confianza y el dejar ir, demostrando cómo renunciar al control y permitir que el mundo proporcione en su propio momento y manera ideales. Descubrirá cómo celebrar la anticipación, fomentar expectativas positivas y, lo más importante, reconocer y dar la bienvenida a los regalos que se le presenten. El arte de recibir es más que un libro, es un viaje de autodescubrimiento y transformación. Es perfecto para cualquiera que alguna vez haya sentido que se está esforzando demasiado sin ver los resultados que anhela. Ya sea que anheles amor, prosperidad, salud o felicidad, esta guía ofrece un plan para alinearte con las energías de la abundancia y la plenitud. Embárcate en este viaje con el corazón y la mente abiertos y deja que el arte de recibir te muestre cómo abrazar los regalos del universo con gratitud y alegría. Transforma tu forma de pensar acerca de lograr tus deseos y ábrete a un mundo donde todo lo que deseas fluye hacia ti, sin esfuerzo. Imagina que eres una radio que transmite y recibe señales constantemente. En lugar de música o noticias, estás enviando y recibiendo experiencias de vida. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que existe un método para afinar esta radio? ¿Una forma de recibir sólo lo que realmente deseas del universo? Este libro, El arte de recibir, proporciona una guía sobre cómo hacer precisamente eso. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Estén atentos a una discusión transformadora sobre cómo dominar el arte de recibir. Capítulo 1 Dominar el arte de recibir Al comenzar el camino para dominar el arte de recibir, descubrirá una poderosa herramienta para el crecimiento personal y la transformación de la vida. No se trata simplemente de conseguir lo que quieres, se trata de abrir tu mente y tu corazón para aceptar la abundancia que ya está ahí para ti. Esto es más que una comprensión conceptual, es una habilidad práctica que cambia la vida y que puedes y debes cultivar. Imagina tu vida como un recipiente. ¿Cómo puedes recibir más si ya estás lleno? Primero deberás crear un espacio para que fluyan nuevas bendiciones. Dejar ir lo que ya no te sirve es el primer paso. Ya sean viejas creencias, miedos o posesiones materiales, es hora de limpiar y dejar espacio para lo nuevo. A continuación, debes sintonizarte con tus sentimientos. ¿Cómo te sientes al recibir? Si se siente incómodo, es hora de abordarlo. Está bien recibir. Mereces cosas buenas y aceptarlas te permite tener la energía para retribuir. También necesitas confiar. Confía en el universo, confía en el proceso y, lo más importante, confía en ti mismo. Recuerda, el universo es abundante y quiere darte. Cuando sueltas el control y confías en el flujo natural de la vida, te abres a recibir de maneras que nunca creíste posibles. Dominar el arte de recibir es un viaje, no un destino. Es una práctica constante que irás perfeccionando con el tiempo. Pero a medida que avances, descubrirás que cuanto más te abras a recibir, más abundancia fluirá en tu vida. Capítulo 2 Dejando claras tus metas A medida que exploras tu interior y aprendes a confiar en el universo, es igualmente importante definir claramente lo que quieres recibir. Dejar claros tus objetivos es fundamental en este viaje transformador. No eres solo un participante pasivo en la vida, eres un creador activo. Es tu responsabilidad tomar las riendas y guiar tu vida en la dirección que deseas. Pero, ¿cómo deja claros sus objetivos? Comience por realizar una exploración exhaustiva de sus deseos más verdaderos. No permita que las expectativas de los demás o las normas sociales nublen su juicio. Esta es tu vida y tu viaje. Escriba sus sueños, ambiciones y deseos. Sé específico. ¿Quieres viajar a Italia? No escriba simplemente viajar más, especifique explorar los viñedos de la Toscana. A continuación, visualiza tus objetivos. Imagínese viviéndolos. Siente la alegría, la emoción, la satisfacción. Esto no es solo soñar despierto, es crear un modelo a seguir para el universo. Cuanto más clara sea tu imagen, más fácil será para el universo entregarla. Capítulo 3 Construyendo una mentalidad abierta En este viaje hacia la manifestación de tus sueños, cultivar una mentalidad abierta no solo es beneficioso, es esencial. Una mentalidad abierta no se trata de ser ingenuo o crédulo, se trata de ser receptivo y flexible a nuevas experiencias, ideas y oportunidades. Verá, el universo es una entidad vasta y dinámica, en constante cambio y evolución. Para aprovechar su abundancia, es necesario ser igualmente adaptable y fluido. Empiece por desafiar sus nociones preconcebidas. Es fácil aferrarse a creencias que nos han arraigado desde la infancia. Pero recuerde, usted no está sujeto a esas limitaciones. Eres libre de cuestionar, explorar y formar tus propias creencias. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Ahí es donde ocurre la magia. A continuación, cultive un espíritu de curiosidad. Hacer preguntas Busque comprender Abraza lo desconocido Cuando te abres a los misterios del universo, notarás que éste reacciona de la misma manera, ofreciéndote oportunidades y experiencias que coinciden con tus deseos y metas más profundas. Capítulo 4 Una práctica diaria de gratitud Cultivar una práctica diaria de gratitud puede transformar tu perspectiva, invitando a una sensación de plenitud y felicidad a tu vida. No se trata de pretender que todo es perfecto, sino de reconocer lo bueno, por pequeño que sea. Este cambio de enfoque de lo que falta a lo que es abundante crea una poderosa alineación vibratoria con el universo, lo que hace que sea más fácil recibir lo que deseas. Empiece por reservar unos minutos cada mañana para expresar gratitud. Podría ser por algo tan simple como la luz del sol que entra por tu ventana o una palabra amable de un amigo. Te sorprenderá cómo este simple acto puede cambiar tu estado de ánimo y marcar el tono del día. Incorpora la gratitud a tus rutinas diarias. Mientras te cepillas los dientes, cocinas o viajas al trabajo, piensa en algo por lo que estés agradecido. Con el tiempo, descubrirás que, naturalmente, buscas cosas que apreciar. Llevar un diario de gratitud también puede resultar beneficioso. Cada noche, anota tres cosas por las que estás agradecido. Esto no sólo te ayuda a reflexionar sobre los aspectos positivos de tu día, sino que también refuerza el hábito de buscar lo bueno en cada situación. Capítulo 5 Superar obstáculos y resistencias A pesar de los desafíos que puede enfrentar, superar los obstáculos y la resistencia es una parte esencial para dominar el arte de recibir. No es pan comido, pero definitivamente es vital. La clave es persistir, ser resiliente y confiar en el proceso. Recuerda, el universo siempre está de tu lado, incluso cuando no lo parezca. Los obstáculos y la resistencia a menudo pueden ser internos y surgir de sus propios miedos, dudas y creencias limitantes. Es posible que sienta que no merece ni es capaz de recibir lo que desea. Podrías cuestionar la posibilidad de que tus sueños se hagan realidad. Pero esta es la verdad, eres más poderoso de lo que crees. No dejes que las dudas se interpongan en tu camino. Empújalo. Empiece por reconocer estos obstáculos internos. Reconózcalos por lo que son, solo pensamientos, no hechos. Desafíalos. Reemplace su diálogo interno negativo con afirmaciones positivas. Cree en tu capacidad de recibir. Los obstáculos externos también pueden ser complicados. Pueden presentarse en forma de normas sociales, expectativas de los demás o circunstancias imprevistas. No te desanimes. En lugar de ello, considérelos como oportunidades para crecer y evolucionar. Desarrollar una mentalidad de resolución de problemas. Busque alternativas, encuentre soluciones y siga avanzando. La resistencia es igualmente vital de abordar. A menudo es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort, que es donde ocurre el verdadero crecimiento. Abrázalo. Significa que estás en el camino correcto. Capítulo 6 Vivir según el principio de atracción. Aceptar el principio de atracción puede transformar tu vida, ya que se trata de alinear tus pensamientos y acciones con lo que realmente deseas y crees que mereces. No se trata de hacer ilusiones, sino de cultivar una mentalidad que atraiga positividad, abundancia y satisfacción. No eres simplemente un participante pasivo en la vida, tienes el poder de dar forma a tu realidad. Comprenda que el universo responde a la energía, no a las palabras. No basta con decir simplemente lo que quieres, necesitas sentirlo, vivirlo y creer en ello. Esto puede parecer un desafío al principio, pero pronto te darás cuenta de su poder. Cada pensamiento, cada emoción, envía una vibración única, atrayendo energías similares. Entonces, si te concentras en la escasez, es probable que atraigas más. Pero si te concentras en la abundancia y la gratitud, verás más de eso a cambio. Vivir según la ley de la atracción implica convertirse en un imán de experiencias, personas y oportunidades que sean coherentes con sus objetivos más íntimos y su bien más elevado. Se trata de liberar resistencias y permitir que el universo te guíe hacia tu destino. Esto requiere confianza, paciencia y voluntad de dejar el control. Capítulo 7 Utilizar la visualización en todo su potencial Utilizando el poder de la visualización, puede construir una imagen mental inequívoca de los resultados deseados, permitiendo que sus aspiraciones se conviertan en realidad. Es crucial entender que esto no es una mera ensoñación o una ilusión. Es una herramienta poderosa que puede usarse conscientemente para dar forma a su futuro y manifestar lo que desea. Imagínese cómo se sentiría recibir lo que desea. Visualice cada detalle, los colores, las texturas, los olores y los sentimientos asociados con su objetivo. No estás simplemente creando una imagen mental, estás creando una experiencia completa. Ahora, no solo lo veas, siéntelo. Conéctese con las emociones que despierta el resultado deseado. Siente la alegría, el regocijo, la paz, cualesquiera que sean las emociones relacionadas con tu objetivo. La emoción es el combustible que energiza tu visualización, haciéndola más potente y efectiva. También es importante creer en el proceso. No dudes si funcionará. Simplemente confía en el poder de tu mente y del universo. Tu creencia es el ingrediente mágico que da vida a tu visualización. Recuerde, la visualización no es una tarea de una sola vez. Es una práctica que debe incorporarse a su rutina diaria. La coherencia es clave. Cuanto más practiques, más condicionarás tu mente para creer en tu visión y más probabilidades tendrás de atraer lo que estás visualizando. Este viaje de visualización puede parecer desafiante al principio, pero no se desanime. Estás desarrollando un músculo mental que pronto se convertirá en algo natural. Sea paciente, manténgase concentrado y, lo más importante, crea en su poder de recibir. Capítulo 8 Maximizando su éxito con afirmaciones Ahora, exploremos el núcleo de las afirmaciones, una potente herramienta que puede amplificar su éxito y acercarlo a sus objetivos. Verá, las afirmaciones son declaraciones personales y positivas que pueden ayudarlo a superar los pensamientos negativos y de autosabotaje. Son más que simples citas para sentirse bien o dichos motivadores. Se trata de tomar decisiones intencionales y conscientes que te alineen con la realidad que deseas crear. Probablemente te estés preguntando cómo maximizar tu éxito con afirmaciones. Es bastante simple, de verdad. Primero, identifica lo que realmente deseas. Comienza identificando tus metas o lo que quieres manifestar en tu vida. Sea claro, sea específico. A continuación, crea afirmaciones que resuenen con estos deseos. Manténgalos positivos en tiempo presente y hágalos personales. Por ejemplo, en lugar de decir quiero tener éxito, diga tengo éxito. Ahora, repite estas afirmaciones diariamente. La coherencia es clave. Básicamente, estás reentrenando tu cerebro para creer estas afirmaciones. Y recuerda, no se trata sólo de decir las palabras, se trata de sentirlos y creerlos. Visualiza la realidad que estás afirmando, siente las emociones vinculadas a ella. Recuerde, al universo le encanta la especificidad. Responde a la energía y la intención detrás de tus afirmaciones. Por lo tanto, no se limite a repetir palabras sin pensar. Vierte tu corazón y tu alma en ellos. Cree en el poder de tus palabras y observa cómo el universo responde de la misma manera. Las afirmaciones son un poderoso aliado en tu viaje de recepción. Úsalo sabiamente, cree en su poder y observa cómo transforman tu vida. Capítulo 9 Estableciendo un vínculo con su identidad central Para prosperar verdaderamente y manifestar sus deseos, es esencial establecer un vínculo profundo y significativo con su identidad central. Necesitas saber quién eres en esencia, y eso no se trata sólo de lo que te gusta y lo que no, de tus sueños y miedos. Se trata de la esencia de quién eres, los valores que aprecias, los principios por los que vives. Piensa en ti mismo como una cebolla, con muchas capas. Tienes que quitar esas capas para llegar a tu núcleo No siempre es fácil Se necesita coraje y honestidad Pero vale la pena el esfuerzo Cuando conoces tu identidad central, te vuelves empoderado, auténtico y conectado con los pies en la tierra No te dejas llevar por cada viento de cambio u opinión Te mantienes firme en quién eres y en lo que crees Reflexiona sobre tu vida Mira tus momentos decisivos ¿Cuáles fueron las experiencias que te marcaron? ¿Cuáles son los valores que guiaron sus decisiones? Estos conocimientos le ayudarán a comprender su identidad central Conéctate con tu identidad central todos los días Hazlo parte de tus rituales diarios Medita sobre tus valores Reflexiona sobre tus decisiones Escucha a tu voz interior Tu identidad central es tu brújula en la vida Te guía hacia tu verdadero norte Le ayuda a tomar decisiones que se alinean con quién es usted, no con lo que los demás esperan de usted Establecer un vínculo con su identidad central no es un evento único Es un viaje, un proceso de autodescubrimiento, autoaceptación y amor propio que dura toda la vida Pero es un viaje que vale la pena emprender Porque cuando eres fiel a tu identidad central, puedes recibir lo que realmente deseas del universo Capítulo 10 Mejorar tus instintos En el viaje del autodescubrimiento, mejorar sus instintos es un paso poderoso que puede dar para mejorar su capacidad de recibir y responder a las señales del universo Este sentido innato, a menudo denominado intuición, puede ser una luz que te guía hacia lo que realmente deseas Primero, debes creer en tu intuición Es una parte integral de ti, no una noción caprichosa Tus corazonadas son tu mente subconsciente que te habla y, a menudo, es más sabia que tu mente consciente Confía en ello Cuando algo se siente bien, normalmente lo es Cuando algo no funciona, suele haber una buena razón En segundo lugar, la práctica hace la perfección Comience prestando atención a sus instintos en situaciones pequeñas ¿Se sintió incómodo por una decisión que resultó ser incorrecta? ¿Sentiste una atracción hacia algo que terminó siendo beneficioso? Toma nota de estos casos, son prueba de tu intuición en acción En tercer lugar, crea un espacio tranquilo dentro de ti La intuición prospera en la calma, así que tómate un tiempo para la quietud Meditar Respirar Escuchar Tus corazonadas se volverán más claras, más fuertes y más frecuentes Por último, no dejes que el miedo nuble tu intuición El miedo puede imitar la intuición, pero te lleva por mal camino Discernir entre los dos Si no estás seguro, pregúntese, este sentimiento se basa en decepciones pasadas o ansiedades futuras Si es así, probablemente sea miedo La verdadera intuición es tranquila y desapegada Capítulo 11 ¿Cómo hacer un tablero para tus metas? Después de aprovechar tu intuición, es hora de crear un tablero de visión, una representación tangible de tus metas y sueños Este proceso creativo no es solo arte, es una forma empoderadora de visualizar la vida que deseas No estás simplemente esperando que sucedan cosas, los estás atrayendo activamente a tu vida Comience reuniendo materiales que resuenen con usted Tal vez sea un tablero de corcho, un trozo de cartulina o incluso un cuaderno No te limites a los materiales tradicionales, es tu tablero, tus reglas A continuación, busque imágenes, citas, símbolos, cualquier cosa que encarne sus sueños Se pueden recortar de revistas, imprimir en línea o dibujar a mano Deja que estos elementos te inspiren y te recuerden tus objetivos Ahora, organiza estas piezas en tu tablero No existe una forma correcta o incorrecta de hacer esto Puede agruparlos por tema o distribuirlos por todos los ámbitos Confía en tus instintos Cuando le parezca bien, asegúrelos con pegamento, cinta adhesiva o alfileres Capítulo 12 Una guía para la manifestación a través de los ciclos de la luna Aprovechar la energía natural de los ciclos de la luna puede amplificar enormemente tu poder de manifestación acercándote a tus sueños La danza rítmica de la luna a través del cosmos es más que un simple espectáculo hermoso Es una poderosa herramienta para la transformación y el crecimiento Al igual que el flujo y reflujo de las mareas, tus deseos pueden hacerse realidad con la guía de la luna Comience con la luna nueva, una época de comienzos, de establecer intenciones y de plantar semillas Este es el momento perfecto para definir claramente lo que quieres manifestar Escríbalo, visualícelo, siéntalo profundamente dentro de usted No solo estás deseando, estás alineando tu energía con tus deseos y poniéndolos en movimiento A medida que la luna crece hasta su primer cuarto, también lo hace tu intención Este es un momento de acción, de superar obstáculos Recuerda, no se trata de forzar el universo, sino de alinearte con él Estás trabajando con fuerzas naturales, no contra ellas Cuando llega la luna llena, es momento de manifestarse La luna llena es un momento de culminación, realización y abundancia Es cuando tus intenciones cobran vida Celebra tus logros, por pequeños que parezcan Finalmente, cuando la luna mengua, es hora de reflexionar y liberarse Deja ir lo que ya no te sirve y deja espacio para nuevos comienzos Con paciencia y dedicación verás que la luna, en su forma silenciosa y poderosa Es una guía fiel en el arte de recibir No estás forzando el universo, estás bailando con él Capítulo 13 Harmonizar con la energía transformadora Estás listo para aprovechar la energía transformadora que te rodea Alineándote con su ritmo para darle la bienvenida al cambio y al crecimiento en tu vida Estás al borde de un nuevo capítulo y es un lugar emocionante para estar Esta energía, este potencial de transformación, está siempre presente Pero depende de ti sintonizarte con ella y armonizarte con ella Imagine esta energía como un río que fluye No puedes obligar al río a fluir en una dirección diferente Pero puedes aprender a nadar con la corriente Lo mismo ocurre con la energía transformadora No puedes controlarlo, pero puedes alinearte con él, moverte con él y usarlo para impulsarte hacia adelante La clave para armonizar con la energía transformadora es tomar conciencia de ella Sintonizarse con su flujo y reflujo Es en los momentos tranquilos de reflexión, la pausa entre respiraciones, la quietud del amanecer Está en el rugido de una multitud, en el torrente de una cascada, en el latido de tu corazón Abraza esta energía Deja que te llene, te mueva, te transforme Recuerde, no se trata de forzar el cambio, sino de invitarlo, darle la bienvenida No eres un espectador en tu vida, sino un participante activo Utiliza esta energía transformadora para crear la vida que deseas, para convertirte en la persona que deseas ser Y a medida que se alineen con esta energía, recuerden permanecer abiertos, receptivos Porque es cuando estás abierto que puedes recibir todo lo que el universo tiene para ofrecer Capítulo 14 Control de liberación Para alinearse verdaderamente con la energía transformadora que lo rodea e invitar al cambio Es esencial soltar las riendas y liberar el control Esto puede parecer contradictorio, ya que te han condicionado a creer que el control es equivalente al poder Pero en el arte de recibir ocurre todo lo contrario Liberar el control no significa darse por vencido Implica creer en el proceso, entregarse a la corriente y dejar que el universo te guíe Imagina que estás en un río En lugar de luchar contra la corriente, flotas, confiando en que el agua te llevará a donde necesitas ir Ese es el principio aquí No estás abandonando tus deseos ni metas, simplemente estás dejando de lado la necesidad de dictar cada paso del viaje Estás reconociendo que hay una energía mayor en juego, una que conoce tu camino mejor que tú Hay libertad en esta versión Es liberador reconocer que no es necesario tener todas las respuestas ni hacer que todo suceda Es empoderador confiar en una fuerza mayor que uno mismo Descubrirás que cuando dejas de intentar controlarlo todo, te abres a oportunidades y sincronicidades que de otro modo habrías perdido Liberar el control es una práctica Requiere paciencia y coraje Pero a medida que lo dejes ir, poco a poco, empezarás a experimentar la magia de recibir Te darás cuenta de que el universo no está en tu contra, sino a tu favor Y en este espacio de confianza y entrega podrás recibir lo que realmente deseas Capítulo 15 Elegir tener fe y ser paciente En el viaje de recibir, tener fe y practicar la paciencia no es sólo una elección Es un acto poderoso de apertura al tiempo del universo Se trata de confiar en que lo que deseas está en camino, incluso si aún no puedes verlo Se trata de comprender que el universo opera a su propio ritmo y que su sincronización puede no siempre coincidir con sus expectativas Elegir tener fe es decidir creer en lo invisible Es la convicción de que tus deseos se manifestarán, incluso sin evidencia física Es un acto de fe, un acto valiente de ceder el control y confiar en el proceso Es una elección vivir con anticipación, no con ansiedad La fe que eliges tener es el puente entre tus sueños y su manifestación Ser paciente, por otra parte, es un acto de gracia Es permitir que el universo siga su curso sin apresurarse ni forzar resultados Es entender que las cosas buenas toman tiempo y que tus deseos valen la espera La paciencia es un acto de amor propio y respeto por uno mismo, reconociendo que mereces lo mejor y estás dispuesto a esperarlo Elegir la fe y la paciencia no significa pasividad Es un proceso activo, una decisión consciente que tomas cada día Es un compromiso de seguir creyendo y de seguir esperando, pase lo que pase Es mantenerse firme en su creencia de que el universo proporcionará y entregará lo que desea Exactamente cuando esté listo para recibirlo No se trata de obligar al universo a alinearse con tu línea de tiempo Sino de alinearte tú mismo con la línea de tiempo del universo Capítulo 16 Ver mensajes del universo Mientras te mantienes firme en tu fe y paciencia También es importante mantener los ojos y el corazón abiertos a las señales y mensajes que el universo podría estar enviándote Recuerde, el universo se comunica en susurros, no en gritos Estos mensajes suelen llegar de forma sutil e inesperada Es tu responsabilidad ser receptivo y comprenderlos Empiece por cultivar el hábito de la atención plena Presta atención a tu entorno, a las personas con las que interactúas y a los pensamientos que cruzan por tu mente Estos sucesos aparentemente ordinarios pueden transmitir mensajes extraordinarios del universo Quizás sea un número recurrente, una canción que sigue sonando o un encuentro casual con un viejo amigo No los descarte como meras coincidencias A menudo son la forma en que el universo te guía Además, reconozca sus sentimientos e intuición ¿Conoces ese presentimiento que tienes cuando algo te parece bien o mal? Ese es el universo empujándote en una determinada dirección Es fácil adivinar o racionalizar estos sentimientos, pero por lo general son acertados Confía más en ti mismo Pero, sobre todo, la clave para ver los mensajes del universo es la paciencia No se apresure ni fuerce las cosas Si estás constantemente ansioso o impaciente, es posible que te pierdas estos mensajes divinos Quédate quieto, ten paciencia y recuerda que todo se desarrolla en el momento perfecto En esencia, el arte de recibir también tiene que ver con el arte de observar y escuchar el universo Se trata de cultivar una sensación de asombro, apertura y confianza A medida que practicas, descubrirás que el universo siempre se comunica contigo, guiándote hacia Las cosas que deseas recibir Capítulo 17 El valor de cuidarse y amarse a uno mismo Aprender a amarse y cuidarse a uno mismo es un paso importante hacia el dominio del arte de recibir Porque desarrolla un clima interior adecuado para aceptar y nutrir los regalos que el universo tiene reservados para nosotros Es empoderador, transformador y una confirmación de tu valía Recuerda, eres un universo dentro de ti y mereces el mismo amor que estás dispuesto a dar a los demás Empiece por reconocer su valor No eres sólo un participante pasivo en la vida, sino un poderoso co-creador El universo responde a la energía que emites, por lo que si te valoras, atraerás eventos que reflejen esa estima Así que tómate el tiempo para hacer cosas que te hagan sentir bien, valora tus esfuerzos y celebra tus logros Nutre tu mente, cuerpo y espíritu Alimenta tu mente con pensamientos empoderadores Tu cuerpo con alimentos y actividades nutritivos y tu espíritu con amor, paz y alegría No se trata sólo de dedicarse a actividades de cuidado personal Se trata de tomar una decisión consciente para priorizar tu bienestar en todos los aspectos Capítulo 18 Deshacerse del desorden en su espacio Una vez que haya comenzado a nutrir su universo interior Es igualmente importante extender ese mismo cuidado y atención a su entorno físico El desorden y el desorden en su entorno pueden crear una sensación de caos y desorganización en su interior Tu mundo exterior a menudo refleja tu mundo interior, por lo que al limpiar el desorden de tu espacio, también estás limpiando el desorden de tu mente Empiece por reconocer la presencia de desorden en su espacio Está ahí y está bien No es necesario que se sienta abrumado Eres capaz y puedes afrontar esto Comience poco a poco si es necesario, concentrándose en un área a la vez y ampliando gradualmente sus esfuerzos Organiza, limpia, ordena Deja ir lo que ya no te sirve ¿Esa camisa que no has usado en un año? Donelo ¿Esas revistas viejas acumulando polvo? Reciclalos No se trata solo de ordenar, sino de liberar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo Piense en ello como una forma de terapia A medida que mueves y eliminas objetos físicamente, también te mueves y eliminas mentalmente pensamientos, creencias y patrones que ya no sirven a tu mayor bien Estás creando espacio para que fluyan energías frescas y nuevas oportunidades en tu vida Capítulo 19 Poniendo cosas positivas a tu alrededor Una vez que hayas ordenado el desorden, es hora de embellecer tu espacio con cosas positivas e inspiradoras que provoquen alegría y eleven tu espíritu Rodéate de productos que le hablen al alma, te hagan sentir bien y te recuerden tu valor y potencial Podrían ser citas inspiradoras, fotografías de seres queridos, plantas o cualquier cosa que le brinde consuelo y felicidad Piensa en colores, texturas y aromas que te hagan sentir relajado y en paz Si una manta suave o una vela perfumada te trae alegría, hazle espacio en tu espacio Recuerde, está creando un refugio para su mente, cuerpo y alma, un lugar donde realmente puede conectarse con el universo y abrirse a recibir Considere también el arte, la música y los libros que elija Deberían inspirarte y animarte, hacerte pensar o simplemente traerte alegría Elijas lo que elijas, asegúrate de que se alinee con la energía positiva que intentas atraer También es esencial mantener esta positividad Ordena, ordena y actualiza tu espacio con regularidad Este cuidado continuo es una representación física de su compromiso de recibir y su respeto por los regalos del universo En esencia, tu entorno debe ser un reflejo de la alegría, la paz y la positividad que deseas invitar a tu vida Al colocar cosas positivas a tu alrededor, estás creando una manifestación física de tu estado interno, una poderosa herramienta en el arte de recibir Entonces, llena tu área con amor, alegría y felicidad y observa como el universo responde de la misma manera Capítulo 20 Buscando ayuda y dirección En su viaje hacia la maestría del arte de recibir, no dude en buscar guía y dirección de los demás No es un signo de debilidad, sino una señal de sabiduría Comprenda que no estás solo en este viaje y que no tiene que recorrerlo sin ayuda de nadie Eres parte de un universo que está dispuesto a ayudarte si estás abierto a recibir su sabiduría Buscar ayuda podría significar recurrir a un mentor o un entrenador, alguien que haya recorrido un camino similar y pueda brindar información valiosa También podría significar comunicarse con amigos o familiares, personas que lo conocen bien y pueden ofrecerle su perspectiva Recuerde, está bien buscar ayuda Está bien pedir dirección Hacerlo no disminuye tu fuerza, mejora tu capacidad de recibir y crecer Cuando solicite ayuda, sea claro y específico sobre lo que necesita No seas vago Cuanto más preciso sea, mejor será la asistencia que recibirá Esté abierto a los consejos y la orientación que se le presenten, incluso si desafían sus ideas preconcebidas Así es como ocurre el crecimiento Abraza el poder de la humildad La humildad no se trata de inclinarse, se trata de estar abierto y dispuesto a aprender de los demás Se trata de comprender que todas las personas que conoces tienen algo que enseñarte Y cuando adoptes esta mentalidad, el universo responderá de la misma manera, brindándote la guía y la asistencia que buscas Capítulo 21 Reflexionando sobre tu progreso A medida que avanza, no olvide hacer una pausa de vez en cuando para reflexionar sobre lo lejos que ha llegado y apreciar el progreso que ha logrado en el dominio del arte de recibir Esta reflexión no es una distracción importante sino una parte esencial de tu viaje Es un momento para respirar, reevaluar y sintonizarnos con nuestro yo interior Al adoptar esta práctica, no solo reconoce su crecimiento sino que también refuerza las lecciones que ha aprendido Al recordar tus experiencias, notarás patrones que han dado forma a tu capacidad de recibir Tal vez hayas desarrollado resiliencia frente a los desafíos o tal vez hayas aprendido a confiar en el tiempo del universo Cada percepción es una joya, una prueba de tu conciencia en evolución y de tu destreza para recibir Sin embargo, la reflexión no se trata solo de recordar Se trata de utilizar estos conocimientos para impulsar su crecimiento futuro Observe donde ha fallado y celebre donde se ha disparado Este equilibrio crea una visión holística de tu progreso, permitiéndote avanzar con empoderamiento y gracia Capítulo 22 Levante una copa por su éxito Celebre sus victorias, por pequeñas que sean, porque cada una es una prueba de su crecimiento en el dominio del arte de recibir Tus éxitos no son sucesos aleatorios, son el resultado de tu esfuerzo, apertura y voluntad de recibir lo que ofrece el universo Entonces, levante una copa por su éxito, brinde por su crecimiento y disfrute de la alegría de sus logros No mires esto como arrogancia o autocomplacencia Es autorreconocimiento Estás reconociendo tu progreso, aplaudiendo tus esfuerzos y reforzando la creencia en tu capacidad para crear y recibir lo que deseas Es una forma de amor propio que alimenta tu confianza y refuerza tu determinación Haz de esta celebración un hábito Cada vez que logres una meta, por pequeña que sea, tómate un momento para apreciar tu éxito Tome un vaso de la bebida de su elección, levántelo en alto y brinde por su éxito continuo No se trata sólo de celebrar el resultado final, se trata de honrar el viaje que has realizado para llegar allí Capítulo 23 Expresar aprecio a través de la generosidad Si bien brindar por sus propios éxitos alimenta su confianza, mostrar gratitud siendo generoso con los demás puede magnificar su capacidad de recibir La generosidad no se trata sólo de dar dinero o bienes materiales, se trata de compartir tu tiempo, tu sabiduría y tu corazón con los demás Se trata de cultivar una actitud de abundancia, sabiendo que hay suficiente para todos La generosidad, esencialmente, es una forma de agradecimiento Estás mostrando tu gratitud por la abundancia en tu vida al compartirla con los demás Estás reconociendo la interconexión de la vida y el papel que otros han desempeñado en tu éxito También estás abriendo canales para que fluya más en tu vida Es fácil ser generoso cuando te sientes exitoso y abundante ¿Pero qué pasa cuando los tiempos son difíciles? Ahí es cuando tu generosidad realmente brilla Es una declaración al universo de que confías en su abundancia, que crees que hay más cosas buenas en camino Así que empieza hoy Comparte un cumplido con un extraño Ofrece tu tiempo a un amigo que lo necesita Done a una causa cercana a su corazón La forma que adopte tu generosidad no es tan importante como el espíritu con el que la ofreces Es un acto de fe, una afirmación de abundancia y una poderosa herramienta en el arte de recibir No te reprimas por miedo o escasez Da libremente y observa como el universo responde de la misma manera Recuerda, lo que aprecias, se aprecia Así que aprecia generosamente y prepárate para recibir en abundancia Capítulo 24 Continuando tu viaje hacia la recepción A medida que sigas progresando en tu viaje hacia la recepción Comenzarás a abrazar verdaderamente su esencia Mejorar su receptividad puede presentar algunos desafíos Pero recuerde que es capaz de superarlos Centrémonos en cultivar una mentalidad que recibe con gracia y gratitud Progresando en la recepción Al comenzar su viaje para dominar el arte de recibir Descubrirá que es un camino lleno de ricas experiencias de aprendizaje y crecimiento personal A medida que progreses, te volverás más experto y te sentirás más cómodo recibiendo Comenzarás a notar como el universo responde a tu apertura, brindándote más oportunidades para recibir No se trata simplemente de recibir posesiones físicas, sino también amor, alegría y paz Desarrollarás un profundo sentido de gratitud que amplifica aún más tu capacidad de recibir Es un viaje continuo de crecimiento, humildad y alegría Así que sigue avanzando, mantente abierto y valora cada momento de recepción Recuerda, el universo siempre está dispuesto a dar, solo necesitas estar listo para recibir Abrazando la esencia de recibir Estás en un viaje transformador y es hora de abrazar verdaderamente la esencia de recibir Profundizar en sus complejidades y descubrir su profundo impacto en tu vida Comprender este concepto no se trata solo de aceptar regalos o cumplidos Se trata de abrir tu corazón y tu mente a la generosidad del universo Sentir verdaderamente gratitud por lo que ya tienes e invitar más abundancia a tu vida Se trata de deshacerse de viejas creencias que limitan su capacidad de recibir y reemplazarlas con pensamientos abundantes y empoderadores Así que respira profundamente y deja de lado cualquier resistencia Abraza el arte de recibir de todo corazón Mejorando su receptividad Al dar el siguiente paso en tu viaje, es importante mejorar tu receptividad abriéndote a las innumerables oportunidades y abundantes bendiciones que el universo se complace en ofrecer Cultive una mentalidad de aceptación en lugar de resistencia Deje de lado las suposiciones preconcebidas y las expectativas estrictas Solo limitarán tu capacidad de aceptar En lugar de eso, sé curioso y receptivo, permitiendo que el universo te sorprenda Recuerda, no se trata de exigir, se trata de invitar Haz espacio en tu vida para nuevas experiencias y bendiciones Practica la atención plena y la gratitud diariamente para aumentar tu receptividad Eres un imán que atrae aquello en lo que te concentras Así que concéntrate en lo positivo, lo abundante, lo bello El universo es generoso y tú eres digno de sus regalos Navegando y recibiendo desafíos A medida que continúa su viaje hacia la recepción, es fundamental comprender que puede encontrar desafíos Pero recuerde, estas son simplemente oportunidades de crecimiento y mayor receptividad No te desanimes cuando las cosas no salgan según lo planeado, ya que el universo funciona de maneras misteriosas No estás fallando sino aprendiendo Cada desafío es un trampolín que lo acerca a la realidad deseada Acepta estas pruebas con los brazos abiertos, sabiendo que están moldeando tu capacidad de recibir Manténgase firme, paciente y mantenga su fe en el proceso Es natural sentirse abrumado, pero no permita que eso influya en su determinación Recuerde, no se trata de forzar el universo, sino de alinearse con él Cultivar la mentalidad de recepción Habiendo superado los desafíos con gracia y resiliencia, abracemos ahora el arte de cultivar una mentalidad abierta a recibir Empiece por reconocer su valor, te mereces todo lo que deseas No se limite a las dudas o al miedo En lugar de ello, cultive una mentalidad positiva, crea en su capacidad de recibir y deje que el universo haga el resto Tu mentalidad de recepción no se trata sólo de aceptar bienes materiales, sino también de aceptar el amor, el apoyo, las oportunidades y las lecciones Aprecia todas las formas de abundancia que ofrece la vida Practica la gratitud constantemente Te mantiene conectado a tierra y mejora tu capacidad de recibir Al final, el mundo está a tu alcance cuando dominas el arte de recibir No se trata sólo de conseguir lo que quieres, sino de aceptar la gratitud, superar obstáculos y celebrar las victorias Este viaje es continuo, se trata de progreso, no de perfección Así que mantén tu corazón abierto, tu mente lista y da tanto como recibes Recuerde, el universo es generoso con aquellos que son generosos en espíritu Es hora de recibir tu abundancia Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros